Ahorita lo de los candidatos hacen cada ocurrencia, hacen cada cosa para llamar la atención. Y ahorita le voy a platicar este caso de manera particular que ocurrió aquí en el vecino estado de Chihuahua. Resulta que un candidato le vale el dolor por la muerte de COVID y hace campaña en un ataúd. Así inició su campaña, qué raro, ¿no? Pero son de esas cosas que uno dice, bueno, que no le tienen miedo a la muerte realmente o quisieron llamar la atención. Si fue así, lo lograron, ¿eh? Lo lograron y a un gran nivel porque se está hablando de este candidato a nivel nacional, incluso también a nivel internacional. Dentro de un ataúd y a bordo de una carroza fúnebre, llegó uno de los candidatos a un acto de campaña en Ciudad Juárez. Iba en una carroza, fíjese. Y adentro del cajón, adentro del ataúd. Se trata de Carlos Mayorga, candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02, por el Partido Encuentro Solidario. En dicho acto quiso representar a uno de los cientos de muertos que ha habido por COVID-19 en ese municipio fronterizo, habitado por más de un millón quinientos mil personas. Mientras descendía del féretro, una persona mencionaba con un equipo de sonido que se estaba representando a una ciudad muerta. Órale. Ocupamos un verdadero despertar. Necesitamos, ocupamos y exigimos un cambio radical en absoluto, mencionaba según un video subido también a las redes sociales. Una vez abajo, salió del ataúd el ex periodista de televisión. Pero, ¿cómo? Yo soy Carlos Mayorga, dijo. Uno de los más de un millón quinientos mil habitantes que ha permanecido muerto por la indiferencia de los políticos. Que no les interesa ayudar a los que los llevaron a la silla de gobierno. El video se corta, pero con el tiempo suficiente para que los internautas criticaran el uso de dicho tema sensible para hacer una campaña política. Digo, si fuera dueño de una funeraria, inicies campaña de esta manera, dices, bueno, así lo hemos conocido como la persona dueña de la funeraria, el muertero, lo que usted quiera llamar, gusta y decir, etcétera, etcétera. Pero este tipo no, no. Este tipo llega en la carroza y alguien está narrando lo que se está viendo. ¿Qué opina usted de este tipo de actos en campaña, amigos del auditorio? Y todo para hacer la simulación de que han permanecido muertos pues todos los habitantes, que nadie los pela, pero ahí básicamente haciendo alusión al tema del coronavirus también. Tenemos el audio ambiental, mi estimada Columbo Chávez, para programarlo, por favor. Radical. En absoluto. Representando a una ciudad muerta. Ocupamos un verdadero despertar. ¿Está bien? Voy a pasar el video. Te arruz. ¿Está bien? Si. ¡Suscríbete! Yo soy Carlos Mayorga y soy uno de los un millón quinientos habitantes de Ciudad Bueno, pues ahí está amigos del auditorio, son las ocho de la mañana con cuatro minutos